Jueves Estreno Estrenos Nacionales del Cine En tu Pantalla La búsqueda de la verdad Puede llevarla A encontrar lo inesperado ¿Vos conoces el pueblo? Si, papá dice que es muy peligroso ¡Ema! Se siente traicionada Cuéntase que se conocen con sombra Esa puerta jamás se abre Ema, tu padre no es su mom No lo quiero ver más ¿Dónde está mi amigo? Dani Trejo Maite Lanata Guillermo Zapata La Sombra del Gato De José María Sicala Función Especial de Estrenos Nacionales Jueves a las 22 Con repetición el sábado a la misma hora Jueves Estreno Encinear 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 Gracias por ver el video